Creo que pensar en los seleccionados no nos viene bien. Sabíamos que íbamos a empezar el torneo sin ellos. Sabemos también que son jugadores importantes, pero que sin duda alguna tenemos jugadores que pueden suplirlo y pueden hacerlo bien también. Lastimosamente no se dio el resultado y hoy se comenta eso. Sí, creo que caímos otra vez en errores muy puntuales, desatenciones que nos costaron y lo que tenemos que hacer es enfocarnos en minimizar esos errores para darle menos rango de oportunidad al rival y seguir por la línea, trabajar y saber que el viernes tenemos una oportunidad para darle vuelta a esto. No, lo tomé de la mejor manera. Sabemos que hay compañeros que también están en la espera y que el profe es el que decide, siempre respetando sus decisiones. Y si pudiera hacer algo es tratar de aportar más, yo creo. No me sentía mal, no creía que lo estaba haciendo mal, pero creo que de fuera se ve otra cosa. Sabemos que las decisiones del técnico se respetan y nada, solo trabajar y tratar de hacerlo bien. No, la verdad no sé por qué no hemos podido sacar resultados de local. Si pudiéramos, pues ya lo hubiéramos corregido. Lo que sí te puedo decir es que intentamos, tratamos de hacerlo bien. Propusimos el partido del fin de semana. Como lo dije ahorita, lastimosamente no se pudo dar la victoria por desatenciones nuestras. Pero creo que el proponer y la intensidad la pusimos nosotros. Ellos aprovecharon los errores y solo fue eso. Esos aspectos nos han costado puntos, nos costaron el día sábado. Como lo dije ahorita, reducir el margen de error, porque lo están aprovechando bien los rivales. Dos desatenciones y fueron dos goles. Tuvimos también las oportunidades, no las concretamos. Entonces es la concentración y el aprovechar cada oportunidad que tengamos para ser contundentes. Con mucha responsabilidad, con mucho orgullo. La verdad, el portar el café de este equipo es algo importante. Traté de hacerlo de la mejor manera. Por ahí me tocó salir de cambio, pero mientras estuve traté de representarlo bien, dignamente. Y nada, sabemos que también hay jugadores que tienen esa posibilidad. Y doy gracias de que esta vez me haya tocado a mí. Espero que los haya representado bien. Pues mantenernos positivos. El seguir confiando en el trabajo que venimos haciendo. Como bien lo dije, fueron desatenciones. Por momentos el equipo mostró buenas cosas, intensidad. Siempre quiso proponer, siempre quiso ir al frente. Y nada, es mantenernos en esa línea. Y estoy seguro que si seguimos trabajando por ahí, va a llegar el resultado el día viernes. Sí, poder pedirles el apoyo. Sabemos que en este equipo la exigencia siempre va a ser el máximo. Pero sí, siempre el apoyo de ellos va a ser algo importante para nosotros. Un aliciente. Y es lo que les pedimos. Apoyo, simplemente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.